Quiero comenzar diciéndote que aquí somos hispanos igual que tú y sabemos perfectamente que comenzar crédito es sinónimo de adquirir un compromiso y muchas veces puede parecerte aterrador, pero lo que realmente te debe aterrar es con aquellas personas que dicen te quiero ayudar y no es así. La realidad es que para muchos dealers únicamente representas un número más en su lista de venta. En Rosalmortos te ofrecemos un negocio de calidad, en donde con nuestra experiencia te vamos asesorados para que hagas un crédito excepcional y de calidad. Déjenme les explico, aquí en Rosalmortos tenemos unos asesores de venta especializados en ayudarte a construir un crédito y bajar ese interés que está por aquí a uno que esté por acá y aún así también tu crédito construirlo de uno que esté por acá a uno que esté por acá. No te prometemos que empezarás tu crédito con algo así, pero te aseguramos que te enseñaré y veremos a cómo llegar hasta ahí. Y además de todo, el delivery es totalmente gratis hasta la puerta de tu casa con nuestro nuevo sistema de venta virtual. ¿Quieres tener un crédito que abra las puertas de tu futuro? Haz clic a que va y deja que Rosalmortos te ayude a dar ese paso que marca la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!